Michael Jr. López García, herido de bala por una multitud en el sector Vistal Valle, luego que en compañía de un hombre de nombre José Luis, supuestamente despojaron de un teléfono celular a una menor en dicha localidad, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Porque ellos saben, me tiro porque ellos saben. ¿Y él pronto va a comerse con la policía? Mentira. ¿Y quién le quitó el celular al niño entonces? Eh, el otro loquito, yo no. ¿Tú no entonces? ¿Pero por qué tú andabas con él? ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada, él no me dijo vamos allí, yo le dije pues está todo, pues vamos. ¿Tú lo desconocías entonces? ¿Para dónde ibas? No. ¿Ah, entonces pues tú sabías? No, yo no, yo no sabía nada. ¿A qué tú te... Es lo que me dijo pues vamos allí, anda una amiguita, anda una jevita mía. ¿Te dijo él? Ah, bueno, pues según tú entonces te engañó él. Y entonces loco que estaban allá, ¿qué hizo él? No, el loco que estaba afuera, me disparó de una vez, cuando vio que nosotros cruzamos, comenzó la ley de tiro. ¿Dónde está el anterior? Por allá, por la fetalese. ¿De dónde tú eres, Mite? De Mite y Valle. ¿A qué tú te dedicas, qué tú haces? Ah, trabajo ahí. Eh, yo trabajo en construcciones y lavaderos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.